El verbo want, ¿qué significa ese verbo want que está detrás de ese tú, allá atrás? Quiero que ustedes se fijen en este momento solamente en ese verbo want Por un instante no le pongan cuidado al tú, ¿listo? No le pongan cuidado al tú El verbo want, solito, solito, significa querer Pero no en el sentido de cariño, no en el sentido de yo quiero a mi tía, a mi hermana o a mi perrito No, en el sentido de deseo, yo quiero un playstation, yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero viajar ¿Sí? En ese sentido, de deseo Bien, ahora, ese verbo want también va a aparecer en nuestra lista de verbos irregulares que ustedes pueden ver ahí ¿Sí? Todos los días publicamos verbos, verbos, verbos para que usted los aprenda Así que suscríbase a este canal ahora mismo y toque la campanita para que no se pierda ni uno solo de los videos que publicamos aquí en el canal Pues bien, ¿qué tiene que ver entonces ese tú? ¿Cómo funciona ese tú? Este tema de entrada, chicos, les digo que también va unido a un tema de expresiones de tiempo en inglés Pues ahí arriba, en ese ojito, pueden ver un poquito más a fondo ese tema Pues bien, voy a explicarles, muchachos, qué función cumple el tú en inglés Para qué se utiliza este tú en inglés Y de esa manera usted comprenderá por qué lo utilizamos con el verbo want ¿Listo? Entonces, póngale cuidado aquí a la explicación Déjame tu pulgar arriba ahora mismo Y vamos a ello Bueno, yo digo aquí lo siguiente Digo To play Digo to run Y digo To laugh Listo Entonces resulta lo siguiente, chicos Resulta que to play significa Who Jugar To run significa correr Y to laugh significa reír Pero, muchachos, para que estos verbos puedan terminar en ar, er o ir Tiene que estar por obligación el tú O sea, en otras palabras, chicos Para que los verbos en inglés, para que estos verbos terminen en ar, er o ir Tiene que estar el tú Tiene que estar el tú Tiene que estar el tú ¿Listo? Ahora bien Como ustedes ya saben, en inglés siempre hay excepciones Y esta no es la excepción Aquí hay excepciones Hay algunas ocasiones en las que esto que les acabo de explicar no ocurre Pero ahí arriba en este video te dejo más a fondo la explicación ¿Listo? Bueno Entendido esto De que to se utiliza para que los verbos terminen en ar, er o ir Les voy a mostrar unos ejemplos con el verbo want Y por qué lo utilizamos para hablar de futuro en inglés ¿Listo? Entonces, pónganme mucha atención a la pantalla Aquí tengo dos ejemplos Tengo I want to buy a new car next month Yo quiero Fíjense que yo estoy diciendo acá Yo quiero Y fíjense que estoy aquí con el tú Quiero comprar Comprar Fíjense que termina en ar Por eso es que nosotros ponemos el tú To buy I want to buy Yo quiero comprar A new car Hasta aquí Hasta este punto, chicos Todo está normal Yo quiero comprar un carro Y aquí es donde entran las expresiones de tiempo Cuando yo digo next month Estoy convirtiendo esa frase en futuro Next month ¿Sí? Vamos con otro ejemplo Dice She wants Ella quiere She wants Y aquí viene, mire To go Ella quiere ir Ir She wants to go To London Hasta aquí todo está normal To London Pero luego viene una expresión de tiempo Mire Next year El próximo año Estas expresiones de tiempo, chicos Son las que convierten toda la oración En futuro Con el verbo Want to ¿Sí? De esta manera Usted entiende Cómo funciona el tú En inglés Para qué sirve El tú En inglés También comprende Cómo decimos O cómo hablamos De futuro Con el verbo Want to ¿Cierto? Y además Comprende las expresiones De tiempo Todo eso, chicos Está en nuestra aplicación Así que descárgatela En el primer comentario De este video Te dejo el enlace ¿Sabes qué significa esto En inglés? ¿En serio? ¿No sabes? ¿No sabes qué significa eso? Por Dios Haz clic Pip 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 No, en serio En serio Haga clic Y apréndaselo Apréndaselo Y si no Haga clic Aquí Suscríbase a este canal Y toque la campanita Bye, bye